¿Qué pasa todo? Bienvenido de vuelta a otra reacción Hoy voy a estar reaccionando a un grupo nuevo y es la Sonora Dinamita Es un grupo musical que toca cumbia del sur, obviamente de Latinoamérica, claro, no es colombiano Pero me llama la atención porque nunca en este canal todavía no he reaccionado a ningún cantante Bueno, sí reacciono a un cantante de Colombia, pero no he reaccionado mucho a la música de Colombia Así que con mucha ansia voy a reaccionar a la Sonora Dinamita con la canción Que Bello con Kika Edgar Kika es una cantante y actriz mexicana, vamos a ver qué tal esta mezcla y empecemos Ya verás tú, ya verás tú A mí me encanta la música, veo que me estás dando por primera vez Y es que mi cuerpo no se puede resistir a estos ritmos, ¿entienden? Tiene que... No puedo Uh, me gusta la voz de ella Y ya verás tú, ya'll neighbor Ya la música la música que you need Como para amar y cañal? alles Ya no te mo-jes los labios sandbox Ni me sirvo estos labios Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en mi piso, donde sea, y tómame Su voz Es como que tú crees que no, no, no tiene esa potencia en ella, pero la tiene Es una voz increíble, súper única, súper suave, tranquila, de una tranquilidad cantando Que es una locura, una estabilidad, y está bailando Muerdes cada parte de mí, qué bellos son tus celos de hombre Te sientes cada vez que me voy Oh, ok Ok Esto me gusta Pero por qué Me enfocan así Se nota que ya está toda adentrada A la música A la presentación Me encanta yo Y yo que te deseo a morir Que importes hasta la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tú no me Ay, qué bello cuando me amas así Y muertes cada parte de ti Qué bellos son tus celos de donde Qué sientes cada vez Que me mando de ti Miren que me paro, ¿eh? Necesito más Necesito más De la sonora Dinamita ¿Eh? Así que Lo primero que vamos a hacer aquí Me van a dejar en los comentarios Más de la sonora Dinamita Porque es que me quedo con la gana He vivido esta canción He vivido esta reacción Como que si estuviese ahí En ese concierto Aquellos que se preguntan Obviamente ¿De dónde soy? ¿Por qué? ¿Qué o qué? Soy mitad Nací en República Dominicana Mamá Dominicana Padre chileno Nací en España De española Así que Supongo que lo llevo en la sangre Aún Aunque no haya escuchado Nunca La cumbia ¿No? Me lleva mucho la atención No sé No puedo Si han visto Mientras reacciones anteriores Con ritmo Ya saben Cómo me pongo Así que Me encantó Me pareció muy interesante La voz de Kika Creo que Bastante única Bastante increíble Cómo se adentró Cómo vivió Esa presentación Cantantes Como ella Así Hacen que Uno Yo por ejemplo Que estoy viendo La presentación Que no esté ahí Me adentre Y viva la presentación Como que si estuviese Ahí en vivo ¿Entienden? Me encanta de verdad Un 10 de 10 No sé cómo me pueden dar No lo sé Me llamó muchísimo la atención La cantidad de vistos Que tiene este video 580 millones De vistos Yo entiendo Por qué me la recomendaron Tanto Así que Increíble Increíble De verdad Y obviamente Espero que les haya gustado Mi reacción Que la hayan disfrutado Déjenme saber Qué les pareció La sonora Dinamita Si les gustó Si no les gustó Déjenme saber ¿Ok? Cantadísima Voy a volver a reaccionar Yo De verdad Y obviamente Espero ver Mi próxima reacción Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!